Yo soy rebelde porque al mundo lo he hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca vivir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Que me dieron solamente en comprensión Quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Debo a cambio de una amistad Y cantar y reír y al gritar en el rencor Y cantar y reír y ser mi amor Yo soy rebelde porque al mundo lo he hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca vivir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y cantar y reír y al gritar en el rencor Y cantar y reír y ser mi son Y cantar y reír y ser mi son